Y para todas las chiquitas bonitas de La Eje Tan linda como eres, chiquita bonita mereces cariño Tus ojitos son luceros, reflejan ternura, estás enamorada Tan linda como eres, chiquita bonita mereces cariño Tus ojitos son luceros, reflejan ternura, estás enamorada Por eso yo no quiero engañarte vida mía Tú eres mi dueña, acostúbrate sola Por eso yo no quiero engañarte vida mía Tú eres mi dueña, acostúbrate sola Tan linda como eres, chiquita bonita mereces cariño Tus ojitos son luceros, reflejan ternura, estás enamorada Tan linda como eres, chiquita bonita mereces cariño Tus ojitos son luceros, reflejan ternura, estás enamorada Por eso yo no quiero engañarte vida mía Tú eres mi dueña, acostúbrate sola Por eso yo no quiero engañarte vida mía Tú eres mi dueña, acostúbrate sola Tan linda como eres, chiquita bonita mereces cariño Merece mi amor, tan linda como eres, chiquita bonita Mereces cariño, serás para mí Mereces cariño, mereces cariño Mereces mi amor, tan linda como eres, chiquita bonita Mereces cariño, serás para mí Por eso yo no quiero engañarte vida mía Tú eres mi dueña, acostúbrate sola Por eso yo no quiero engañarte vida mía Tú eres mi dueña, acostúbrate sola No seas mala, chiquita bonita Tan linda como eres, chiquita bonita Mereces cariño, mereces mi amor Tan linda como eres, chiquita bonita Mereces cariño, serás para mí Tan linda como eres, chiquita bonita Mereces cariño, mereces mi amor Tan linda como eres, chiquita bonita Mereces cariño, serás para mí Teo, 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 teo teo, 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 teo teo, 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 te